Bienvenidos a RINRAJEN Somos Bruno Barman y Joaquín Basquet Esto es un programa donde se van a reír, van a llorar, van a enojarse Pero más que nada se van a divertir Estamos acá en el nuevo ciclo de País TV Joaquín, contame dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo Contale a la gente que no sabe RINRAJEN, qué somos Bien Bruno, una gran introducción, insiste Estamos justamente en Punta del Este Nosotros somos un viaje que venimos y descubrimos lugares realmente inexplorados Lugares nuevos, lugares que la gente no sabe Este de repente, un rinconcito en Uruguay, bikini Que se transforma en verano evidentemente, son es del año lo mismo Y jugamos con la gente, nos gusta divertirnos Van a hablar con la gente, van a jugar Van a hacer cosas que de repente no se imaginan El gran galán de la noche, el gran galán del día Billy, ¿cómo andás? Todo bien, ¿cómo están ustedes? El organizador de la Summer Billy, contanos un poquito el evento que se está armando acá Con los toldos, con todo un poquito la gente de Corona Acá hay un evento muy lindo Hace dos días un desfile, siempre hay eventos La verdad que Corona se porta muy bien con toda la gente Y la verdad que es la mejor playa La playa de más juventud, donde mejor se pone todo La música la pone Y Corona es lo más ¿Por qué bikini es la mejor playa de Sudamérica? Sinceramente la gente viene muy relajada Están las mujeres más hermosas Donde vos le decís que querés tomar algo Y las mujeres te dicen, sí como no Están esperando por favor que la misa se tomara Es increíble La verdad que un nivel y una relajación total en esta playa Ambiente relajado Mujeres que esperan a la alpiste De que las inviten a entrar obviamente Y fiesta Más no se puede pedir Lucía Enzahorratle, modelo y DJ de Paraguay Lucía, bienvenido a Uruguay Primero que nada Es un poquito a ver de que es de tu trabajo Sos modelo evidentemente Contanos un poco de ti Sí, en Paraguay trabajo como modelo Modelo publicitario También estoy como DJ Y ser muy inteligente Los cuadros son arte El arte se regala ¿Me puede repetir la pregunta? El... Por... Y ser muy inteligente Chicos que son divinos La gente increíble Muy buena gente la verdad Por eso amo Punta del Este Lo único que te puede ser Los chicos son divinos Yo me quedé con eso Disculpe que capaz que Viste que eso no tiene memoria selectiva Los chicos te refieres a esos chicos uruguayos Porque acá hay una mezcla muy grande Digo, comparanos un poco Capaz que vos reconoces En verdad en general Uruguayo, Argentino, Brasilero Hasta paraguayo Y que vienen de otros países También europeos Que veo un montón acá Y la verdad que es increíble ¿Quién no va a querer venir a Junta del Este? Decime Los chicos acá ¿Quién no va a querer ir a Junta del Este? Mirá Imagínate acá Mirá acá Divino Gran plano Perfecto Muchas gracias a la cámara Hermoso este deporte El polo aquí En la playa de Bikini Beach Algo muy distinto Algo que no estamos acostumbrados Chicas Chicas ¿Vos a hacer una consulta? Cuéntenos un poquito Porque realmente el polo Esto para nosotros también es blue ¿Les gusta? ¿Son fanáticas? ¿Lo vienen a seguir? Bueno, en realidad A mí me gusta el animal Así que me encanta Me encanta el polo Pero nunca había visto en la playa Yo tampoco Es nuevo O sea, ¿te gusta el animal? El jinete no importa Digo, capaz que ella mira el jinete O no, tampoco A mí me encanta Me gusta el polo Me gusta mucho Veo cinco personas Y veo aparte un tanque ¿Cómo estuvo esta tarde? O sea, no sé si esto fue la tarde Hace una hora Contame un poquito Horeta y media Tranque Recién estamos empezando Mostrarnos un poquito El programa ¿Qué es lo que tiene la gente En este tanque? Simplemente mostrarlo No precisan abrirlo Estamos acá El tanque este No, no, no Esta gente está despegada ¿Qué le puede decir a tus amigos? A la gente se va a la costa De Bikini Beach en Punta del Este El que pueda venir Que venga Está exquisito Contame ¿Qué se ve? Mucha Argentina Paraguaya Argentina Mucha Brasilera Alguna Paraguaya ¿Y qué gusta más? Argentina Argentina 1-0 Vamos a afrontar acá ¿Qué gusta más? De todas las ancianeras Las porteñas Las porteñas O sea, de repente Las Rosarinas no O sea, las rechazás por ser Rosarinas O de Correntina La Argentina Argentina Esto, le entramos en bolsa Y a ver por acá ¿Qué gusta más por acá? Yo estoy casado Estoy casado Me parece que con Dios, ¿no? Uruguaya En fin, obviamente un paisito Un puntito ¿Qué gusta más por acá? Brasilera 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 Vamos dos Dos Argentina Uno Uruguay Uno Brasil Me parece que tenemos acá El de Cepate ¿Cómo se llama? Acundo Acundo, tenés la decisión final Acá de tus amigos Todo Todo, todo cerrado Todo, vamos en bolsa Voy a ver Un aplauso